Bienvenidos a otro reto, ahora si se viene la primera revancha del canal que es de Gwen Lali, que aquí anda. Revancha histórica. Revancha histórica, no creía que se iba a volver a juntar estos dos dioses, pero aquí estamos. Vamos a darle con la misma playera. ¿Quién empieza tirándola? Lo tuve yo. Este, ya. Camara, perro. Perro. Producción. ¿Cuál es? No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Practicañas de portero para ese momento! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Qué pedo con Lalo? ¡Si me destrozó! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy listo! Me he chizado el chingo, ¿verdad? ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡¿Qué está pasando las tortes?! ¡Ahhh, no, güey! Tengo que admitir que esto fue amañado. ¡Dun, dun, dun, dun! ¡No! 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 Lalo, gracias por venir, espero que me haya gustado y a lo que hagas la romántica, o sea, ahorita en el lugar. Está bien, yo espero les haya gustado el video, si es fácil ya saben pueden suscribirse a darle like y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.